Sergio Ulloa Suárez Cuento, en parte lo que acabo de decir recién yo la verdad es que a esa altura, yo tenía 15 años y lo que dije, uno a esa altura en realidad no dimensiona mucho lo que pudiera suceder, la gravedad de los hechos en ese momento pero en ese mismo modo, como digo, poder hacer uno poco objetivo en lo que uno ha visto y cuenta pero mi realidad fue que el terremoto en sí no ocasionó gran daño solo el gran dolor de la gente haber perdido algunas pequeñas cosas pero la mayor tragedia obviamente que fue el tema del reñigüazo el reñigüazo fue el que ocasionó el mayor daño la gente no tuvo daño con el terremoto pero sí con el reñigüe al subir el agua era una zona maderera las maderas hicieron pedazos a las casas entonces las nuestras, las nuestras, nosotros tenemos todo eso se hizo en ruinas y la gente quedó sin nada y tuvo que adaptarse a ir en unos barracones con un tiempo inclemente en realidad y eso la gente lo sufrió lo sufrió pero tremendamente y la subía al lago posteriormente también y de repente la gente se ha llegado a un sector y después tenía que cambiar de sector porque el lago se sigue subiendo y hoy cuenta uno en realidad y dice, pregunta muchas veces en reñigüe oiga, ¿hasta dónde llegó el lago? aquí no estamos harto metro y todo lo que hoy se ve es nuevo bueno, la tragedia en realidad fue muy penosa muy triste y la gente en reñigüe ha salido a sobreponerse afortunadamente a todo esto de avatares de la vida y hoy afortunadamente están viviendo ya una nueva historia en muchos son nuevas generaciones y las cosas han cambiado han cambiado yo creo que la historia tiene que cambiar y esto ayuda a ser quizás nos ayuda a ser mucho más fuertes conociendo realidades diferentes hoy estamos en una sociedad bastante diferente a la de esos tiempos de esos años por tanto yo creo que hay que adaptarse hay que vivir los nuevos tiempos no es fácil no es fácil cuando uno le ha tocado un pasado bastante un día más de una vida un poco más liviana a lo mejor en lo social pero es lo que nos toca vivir es lo que nos toca y repito la gente tiene viene a gallas para poder seguir adelante para poder salir de la pureza de la vida y eso es importante eso es importante estamos claros que el chileno y el sureño no sabe enfrentarse a las dificultades de la vida a la gente climático que cada vez en este momento van siendo bastante duros también pero yo creo que en resumir términos hay que seguir adelante hay que seguir luchando la vida hay que seguir enfrentando hay que luchar cada día más a lo mejor pero es eso el río eso nos enseñó mucho nos enseñó mucho a ser cada vez más solidarios a lo mejor y eso no es tan hoy día ya va a la práctica pero bueno hay que hay que vivir la vida con lo que nos toca vivir y disfrutarla de la manera que uno sabe hacerlo siendo cada vez tratando al menos en lo posible de ser cada vez más solidario y repito el riniguazo fue yo creo que la catástrofe más grande que nos ha tocado hoy en los últimos siglos en lo personal también y el sur de Chile que fue castigado por esa por la naturaleza pero eso adelante hay que seguir con todo esto ¿dónde está en corte el terremoto? yo el día del terremoto estaba aquí en los lagos en los lagos el día del terremoto como nos contaba estaba aquí en una parcela aquí en Chihuayco y a los dos días después ya me fui a Reñigüe y ahí vivimos el resto de los hechos que ya todos conocemos la subida del lago Reñigüe los vivimos ahí mismo en Reñigüe haciendo lo que se podía hacer qué sé yo y como digo nuestras casas en el hotel que teníamos se desarmó completo por efectos de las maderas pero lo que repito siempre hay diferentes opiniones sobre el mismo tema sobre la misma verdad y diferentes opiniones o versiones porque se postergó la larga del Reñigüe a lo mejor innecesariamente o innecesariamente no tengo idea pero se nos informaba qué sé yo que malamente se nos informaba que el Reñigüe mañana o pasado sale y en base a eso nosotros nunca tomamos las medidas de prevención no sé para haber sacado todos nuestros enseres a lo mejor haber desarmado parte de la casa no sé pero nos firmamos nos apoyamos en la información que nos daban quienes estaban a cargo del trabajo de los tacos y finalmente y finalmente el lago se llevó todo perdimos todo lo que había en el tiempo pero y se hablaba y era voz populi en esos tiempos de que existía la posibilidad de que esos tacos fueran base para una represa hidroeléctrica yo recuerdo las declaraciones de don Pancho don Francisco habitante nuestro de Reñigüe que él contaba que era eso en realidad que él se comentaba que era eso y finalmente no pasó nada porque no pasó nada tengo idea pero la historia es esa hay otras versiones digamos de esta historia pero yo no he hecho el pasado y yo creo que lo importante es enfrentar el guardacamino por eso le llegaba muy de cerca eso de trabajar con la